Hasta este momento llevamos 79 incendios en todo lo que ha sido esta temporada, con una superficie afectada de 5.867 hectáreas al día de hoy. En comparación al año pasado, el año pasado al día de hoy llevábamos 101 incendios con una afectación de casi 19.000 hectáreas. Podemos decir que hasta ahorita llevamos mejores resultados que el año pasado. Sin embargo, sabemos que esto se puede detonar de un momento a otro. Lamentablemente, el municipio con mayor número de incendios sigue siendo mezquital, ocupando el primer lugar. Nada menos ahorita tenemos un incendio activo en mezquital, en la localidad de Santiago Teneraca. Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, informó que el viernes se logró mitigar un incendio registrado en la región de Coconostle y falta hacer el análisis respectivo para sumar la superficie dañada a lo reportado anteriormente. Aquí el llamado es a la conciencia, a la responsabilidad. Seguimos sosteniendo que el 95% de incendios forestales son provocados por la mano del hombre. Aquí seguir insistiendo a ser responsables con el manejo de fuego, no encender fugatas y en caso de que se encienda alguna, cerciorarnos de que está totalmente apagada. No arrojar colillas de cigarro, algún cerillo, no dejar basura, vuelvo a decir lo que es la botella de vidrio, lo que es una lata, generan efecto lupa con la intensidad del sol. Ahorita el bosque está vulnerable, hay altas temperaturas, no hay lluvia, hay viento, entonces el bosque está estresado y cualquier situación de ese tipo se genera en un incendio y después de esto sigue obviamente la proliferación de plagas, porque también esto de todo es todo un círculo biológico que de manera natural se va dando. Aquí el llamado y qué bueno que me permites hacerlo es a la conciencia y a la responsabilidad en el manejo del fuego y en ser preventivos ante este tipo de situaciones. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.